Hola de nuevo ando por acá y aprovechando que hoy no trabajé les voy a mostrar otra de las áreas, la entrada de la colonia en Castlebrook donde realmente si el exceso de nieve pues lo van a notar aquí está la entrada a la colonia y van a ver ahí al fondo la escuela y adelante a donde vienen, si se logran ver aquellos carros ahí está la entrada para Castlebrook, para la calle y bueno esta es una perspectiva de como quedó totalmente bloqueada la entrada viniendo por la avenida 52, este es un carro que todavía no lo han podido mover hasta que pues que muevan toda la nieve y miren todo lo que se acumuló de nieve en esta entrada realmente ya pues era imposible desde el domingo pasado caminar por acá, déjenme irme más adentro para que vean el nivel de nieve arriba de 50 centímetros, ahí están algunas, algunas casas y este es uno de los carros que quedó prácticamente pues sin poder moverse después de lo que nos cayó el sábado a ver, uy ya me enterré por aquí y si realmente me llega a la rodilla el camino peatonal bueno ya está libre pero pues si, lo que es la calle fue demasiada nieve la que se acumuló y pues no sé que espera el gobierno de la ciudad de Calgary para para poder limpiar todo esto así es como como se ve ahora y como quedó pues prácticamente todo este espacio aquí enfrente como muchos se acuerdan o todo o la gente que conoce esta zona sabe pues hay una escuela y andan ya los niños en en la hora de la noche son las 12 con 15 del día de la tarde pues prácticamente toda la calle está bloqueada esta calle es Castle Road Drive y desamoca en la avenida 52 o Falconry Boulevard y miren como como aquí hay más más carros que pues prácticamente igual están cubiertos por por nieve miren ahí al fondo vamos a llegar a donde hay más esto que estamos viendo aquí hasta donde le llegó el nivel de nieve a a esta camioneta y van allá a otro carro gris voy a seguir caminando para que también lo lo vean aquí viene el señor de el correo que tiene que andar caminando puesto que no hay forma de llegar a través a través de algún vehículo está la calle completamente cerrada miren como quedó la nieve en la esquina de Castle Road y Castle Road Drive como les decía así queda ahora la calle y hay cuatro carros que quedaron atrapados aquí al fondo ahí van a ver un Pontiac hay un camioneta Chevrolet pues que ya no quiso avanzar y se quedó ahí otra camioneta creo que Safari allá al fondo miren el nivel de la nieve a través de la calle realmente si es algo para sorprenderse y si prácticamente la calle está bloqueada no hay exceso de la colonia a través de esta vía tenemos dos vías de acceso que es Castle Road y Falcon Ridge pero pues una de ellas está bloqueada miren como está la nieve los cerros de nieve no sé realmente cuando van a venir para para remover para remover todo eso seguimos avanzando y ya estamos cerca de llegar a la avenida 52 bueno casi a una cuadra que es a donde está ahora limpio pero más adelante pues ya no podríamos no podrían avanzar los carros ningún transporte y pues no sé como les comentaba cuando se moverá eso se pronuncia mañana también nevada pero una nevada un poco más ligera entonces sí pues yo creo que habría que apurarse para que no nos vuelva a pasar esto y pues que ahora la ciudad de Calgary a pesar de que dicen que esto no pasa y que tenía muchísimos años que no caía tanta nieve y con esa intensidad pues que se ponga a hacer algo y que planeara algo para poder evitar este tipo de problemas que en otras ciudades de Canadá no pasan porque tiene un sistema de limpia de nieve pues muy bien estructurado como Montreal y Toronto pero en fin esto es lo que nos pasa aquí en Calgary y pues yo creo que este video les va a recordar muchas cosas a las personas que vivieron y a todos los mexicanos que han vivido por esta zona pues los dejo y después les mando otro video saludos a todos a México al de esa Veracruz y a toda la gente que seguramente lo va a ver y recordará de esta calle de nuevo se me congela las manos y como siempre no traigo guantes les pasaré otro video más adelante ahorita que no estamos trabajando por el mismo tiempo de temperaturas menos de menos 25 grados bueno, los dejo bye